Por lo que es el pelo, porque me lo veo en el mundo. Mira, Mónica, ¿está lista? Sí. Díaz... Mando... Se me juega usted. Vaya, DJ Armando. Si usted... Jurado, por favor, pongan atención porque las tres van a cantar la misma canción. Obvio. Las tres van a hacerlo de una manera diferente porque cada quien tiene un tono de voz diferente. Las tres vienen como mujer hoy. Las tres se miran diferentes también hoy. Las tres... Son mujeres. Sí, gracias, Mónica. Hoy sí. Así que muy pendiente, por favor, escuchen lo que van a escuchar sus hermosos oídos. Y nos dicen ustedes qué han pensado. ¿Un pululo, se puede dar un número usted? Sí. ¿Sí o lo sabe? Hola. Vaya. El cinco, el seis. Sí, cabal. Vaya. ¿Qué es el interés moral? El cinco. El cinco. Entonces. ¿Qué es el interés moral? ¿Qué es el interés moral? Entonces. DJ Armando, por favor. ¿Cómo se llama la canción usted? Nunca es suficiente. ¿Nunca es suficiente? Ella escucho hablando bien sexy usted. Bien sensual es la cosa. Hable, hable. No está en la aurora. No está en la aurora. No está en la aurora. Pero, pero, chiquita, por favor, háble. A ver cómo habla de sensual usted. ¿Qué es el interés moral? A ver. Dale. Ah. No, por boli, ¿verdad? Ah, todo bien. ¿Qué es suficiente? Y eso es sensual para usted, usted. No creer usted. La primera vez le hizo bien, ¿verdad, usted? O el gritito que aquel que hacía a veces. Ajá, cabal. Ah, nunca es suficiente, ¿sí? Nunca es suficiente. Vaya, sí. A ver, a ver. Ya ves que, ya ves que sí tenés cosas de mujer. A ver. A ver, a ver, a Nando. Evidentemente. A ver, a ver, a cuerpo. Ah, bueno. Sí. Es la mujer que tiene encerrada que la ve. Es que, Maruca, encerrada tenés a la Mónica? ¿Cuál? Vos a la Mónica. Querida enano, que es la que tienen encerrada. Ya loca, babosa. Vaya, Armando, por favor. Póngasela a la Mónica. Esta bicha es exacta cuando cantan, fija, muchachos. Así que mucha atención, hombres. Digo, mujeres. Mujeres. Hombres. Atención, plaga. ¡Joder! Mujeres. ¡Joder! Porque siempre quiero más de padre. Yo quisiera hacerte más feliz. ¡Joder! Mujeres. Hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón está ya dándolo Es que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones pagamundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te entregas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Que, 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 que Nunque es suficiente ¡Uuuuuh! ¡Ale a la pierna, abonito! ¡Nada que bebe! ¡Era Johanna, eh! ¡Es mi prima! Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Bebes llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¡Uuuuh! ¡Listo! Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Vaya, vaya Y tú te vas Jugando a enamorar Te entregas por las noches Entre historias que nunca Tienen final Te perderán Dentro de mis tres cuerpos Por haberme ¡Muchas! ¡Uuuuh! ¡Aplausos! ¡Muchas! 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 y listo ya para darlos así que yo no soy nadie para decirlo caballo así que le vamos a preguntar qué opina usted de cómo lo hizo la mónica mano para mí la mónica sí sí lo hizo bien también lo que me gustó de que como sacó el muchacho a la pista también le hubiera gustado ser usted no le gusta esta dicha otra cosa que sólo se expresó con él y con el público como si lo dejó abajo también ahí como si le olvidó la música la letra y el hecho que parece mujer digo porque está todavía señorita o bien y el hecho que parece mujer digo porque está todavía señorita o bien y el o sea joven y ya se mira como una señora digo muchacha de unos 19 20 años así se miraba por amor pues sí ya ya de mayorcita mayorcita entonces don nano díganme usted cuál es la puntuación que usted le va a regalar a la niña señorita mónica dígame usted don nano busque tras busque y busque de estar vigiándole usted si es cosa de él no suya como a no si el ojo ya espando asegura yo te vi un ojo así ve para un lado ayer por odio ya ya hacía el 9 muy bien esta mónica 9 no cualquiera lo regala o sea un 9 el 8 si lo regalan fácilmente si el 8 fácilmente lo regala pero el 9 si es cierto lo regaló la diana vaya entonces don caballo ay no ya me voy a llevar otra vez es un trauma que usted tiene usted lo traumó a uno ah no lo trauma ese don caballo a usted que le pareció la interpretación de la señorita mónica dígame usted yo quiero que salga el florero a la parte de la belleza me refería como anda la mónica hoy y como no chicle anda por usted tan nerviosa o algo es que me había mordido ve la lengua y la lengua está masticando que jajaja pues si no llega la lengua vaya de que hay caballo que le pareció la interpretación de la señorita de mónica díganos por favor es que mire a mi no dijo que bailó pero yo no vi va a ir lo verdad bastante bauta bailo un ratito y al final al final cuando empezó la canción yo dije se va a dar mi puntación lo que esté pensando pero me estacionó porque no no bailó como yo quería ya el puede bailar cumbia porque puede bailar cumbia para ser sensual y anda vestida bonita anda su cabello bonito ahorita de un día para otro le creció el pelo a usted hasta milagros hace la maquillaje muchas y vaya este que le parece y le deja callada aquí a la canción por favor y que la vez la cumbia y la canta un red pedacito adelantada póngasela si se puede y que y que la deje callado a ver cómo bailan ya mónica la cumbia a la voz de la vez pasada como que descansó a usted no le dio la voz al final él mismo le dio el consejo a usted pero dígale si él no le hubiera dado ese consejo como lo hubiera hecho usted mónica déle dj por favor no al principio no así de cuenta la pista más o menos dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar y tú te vas jugando a enamorar te entregas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar nunca es suficiente para mí porque siempre quiero una niña tú estás mal loca tú estás mal loca tú te quieres quererte más feliz aunque me haces mal te quiero aquí mi corazón está ya del dolor cómo evitar que se fractura en mí acostumbrado estás tanto al amor que no lo pides yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorar es porque yo te quiero a ti vaya entonces a ver si cambia un poco su manera de pensar Don J Caballo si vaya entonces ella dice que no lo bailó muy así porque tenía miedo a que si está bien que no se cansó ahora de cantar pero al principio no había pasado la canción todavía y no bailó o sea era espacio instrumental como yo quería que ella bailara como ella lo sabe hacer ah ok bueno entonces su nota DJ Caballo por favor ocho ya ves que le dije muchas el ocho cualquiera la regala esa es la nota más mi no no si entonces es de tener valor para regalar el ocho también si no si vaya entonces es que tiene valor no Pulibaba agárreme el micrófono por favor Pulibaba que opina usted Pulibaba de esta mujer bueno está así corto se exacta bailando pero hoy como que me manejo un poquito pues si se intimidió va usted ajá hoy 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 se le fue ajá 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 entonces siga Pulibaba pues yo dale 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 el suyo si tiene si dale 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 jajajaja ajá ella puede bailar pero como que los zapatos no creo va yo creo que más a cansarse quizás como dice ella ajá pero cantó bonito si no bonita la voz de la niña monica este bien femenina si se le da se le da ella canta bonito si sensual también yo pero digo es que trae las cosas de mujer o sea pero ella no pero fue una hembra a ver pura hembra vaya Bululo que más le puede encontrar ahí de bueno de malo la lecionita monica don Pulibaba nada malo vaya su nota don Pulibaba un nuevo como siempre Mickey regalando el 8 y vamos a ver la niña enorme si le va a regalar el 8 también o le va a dar una nota a usted otra pasada también va no no va a pasar a ver ay yo puche a mi démele usted va a cantar ah ok vaya niña normita dígame usted que es cantante cantante pero que no ha terminado usted dígame usted que es cantante en tiempo de hambre que opinión merece la señorita monica yo creo que lo hizo bastante bien porque uno debe de acoplarse por ejemplo en eso que bailaba era el instrumental entonces si no se cansa y no se va cantando entonces la voz ya no le da entonces se oye medio al fondo la voz porque uno ya va cansado de tanto bailar tampoco es así va la canción así es un poco larga y tan bastante larga porque yo nunca tenía que tener como cuatro minutos y algo si larguísima entonces lo hizo para mí lo hizo bastante bien creo que lo hizo bien y me gustó le gustó es que si va que anda diferente usted ah no en un desmayo si si mire fíjate que ya me dijo la niña normita digo lo que me dijo la niña normita allá cuando me dijo ¿se acuerda? dijo digo así mire yo lo voy a decir yo voy a decir dijo la monica se mira bien diferente hoy dijo si se mira bonita dijo así me dijo a mí así me dijo a mí se mira diferente se mira bien bonita me dijo y yo le dije si no tiene razón le dije yo se mira bastante como mujer vaya entonces niña normita algún otro comentario por ahí no solo eso solo eso vaya y también que no es lo mismo usted por ahí a criticar acá también vaya eso para usted para usted yo que estoy diciendo ah no para los sectores que critican vaya ah mickey mickey vaya entonces niña normita cuánto le va a dar cuánto nuevo un aplauso por favor fuertísimo para la señorita monica 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 levisky pase por favor usted a sentarse monica y que pase la siguiente que sería nada más y nada menos que la niña pepa pase por favor niña pepa ya tiene la suma niña chofi anotó todos no hay problema todo bien calculadora la mano vaya chivo vaya entonces vamos a preguntarle a chiqui que sigue niña chiqui que sigue que como que le dije chiqui cuando la venga a preguntar algo que va a decir ella está tocando porque después va a ella va a creer usted así está nerviosa imagínense no se meneyen de donde están que viene la siguiente concursante y siganse suscribiendo activen la campanita y ahí estamos ahí estamos siempre el hijo de un pollo así que ahorita regresamos con la siguiente que sería la señorita monica no se meneyen de donde están hola hola no se meneyen